Quiero matar haciendo ese combo, listo, vale, pues este ya, perfecto, vamos a meter esto aquí Si, justamente en esta posición, pues lo mismo me cargo a alguien, ya te lo digo yo Pero en plan, lo mismo me cargo a alguien de los míos, eh, pero bueno Quiero hacer eso, en el momento que suena la alarma, los plotos Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, no me he dado cuenta y no he grabado la primera ronda, la verdad Pero bueno, estamos en Rainbow Siege y sean bienvenidos un día más a la Hecatombe Esto que hay que decir igualmente que no he hecho nada, vale, así que bueno, tampoco habéis perdido literalmente nada He empezado a hablar un poquito, eso sí, pero bueno, nada, pues aquí el amigo Manolito Gafotas No, Manolo y Benito, que barbaridad, obras a domicilio Vale gente, vamos a poner justamente nosotros un C4 en esta posición Vamos a jugar aquí a hacer combos con Sentry, que era lo que intentaba hacer antes Pero pues, pues se me ha liado un poco, vale, pero bueno Vamos a poner esta alarma justamente por acá, que vamos a ponerla justamente aquí Vamos a ponerlo justo en el C4, esta posición es la de baños, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente En el momento, gente, que suene la alarma y se cierran la cara En el momento que suene la alarma, tengo que darle a la G, vale, que no me confunda yo Espero que no me confunda, la verdad Vale, vamos a quedarnos nosotros para aquí y a ver qué tal con Sentry Si sale, pues increíble Hay una Jink ¿Qué está abriendo exactamente eso? No ha sonado la alarma, ¿verdad? Voy a marcarla, a ver si va el mozo para allá Pero de momento no está Voy a esperar que suene la alarma Voy a marcar aquí Voy a aguantar No quiero detonar en el C4 porque no suena la alarma Vaya, encima le he pegado al mío ¿Qué ha ocurrido ahí, tío? Parece que ahora vendrá el otro Vale, es que ha entrado por la ventana, claro Si entra por la ventana, pues aún no puedo matarlo Voy a matarlo por aquí abajo Están amarillas Voy a verlo matado desde aquí, la verdad Ay, Dios mío, podría haberlo matado desde aquí Bueno, gente, pues no ha pasado lo que yo quería, la verdad Lo he dicho, quería meter el alarma O sea, claro, si entran Lo tiene que haber puesto en el medio, la verdad Lo tiene que haber puesto en el medio O sea, no en la puerta, sino en el otro Porque al final mucha gente entra por la ventana Lo mismo, vamos a hacerlo aquí Voy a intentar hacer lo mismo, gente En lo malo ¿Por dónde lo voy a hacer, sabes? Vale, voy a hacer una cosa Es algo muy arriesgado Pero voy a hacerlo, ¿vale? Voy a abrir toda la brecha de arriba Mi única intención en este gameplay de aquí en este vídeo Es matar a alguien con un combo ¿Cómo voy a hacer el combo? Escopeta, abro toda la brecha de arriba Pongo una alarma arriba, un C4 debajo Y que vuelen todos en pedazo en cuanto suene eso, ¿vale? Y realmente es lo que voy a hacer Es el único plan que tengo yo en mi cabeza ahora mismo Que refuercen ellos, lo siento Tengo cosas que hacer Pero todo entero, ¿eh? La alarma que arriba Ahí está, bueno Quiero matar haciendo ese combo Listo Vale, pues este ya Perfecto Vamos a meter esto aquí Sí Justamente en esta posición Pues lo mismo me cargó a alguien Ya te lo digo yo Pero en plan Lo mismo me cargó a alguien de los míos, ¿eh? Pero bueno Quiero hacer eso En el momento que suena la alarma Los plotos Es que, gente Lo he visto Eso he visto a Messi y J Y quiero hacerlo, la verdad Lo siento mucho Quiero hacerlo Mi única intención en la vida ¿Que no lo hago? Bueno, pues la vida dura Y me quedo aquí en punto Sí, venga Me quedo aquí en punto Esto también Todo aquí encerrado Una rata Identificación oponente, no Otro más por la ventana Tú, la realidad Sigan asomando ¡Bien! Lo tenemos Están ahí igualmente Así bien se asoma Vale, pues hombre Funcionar ha funcionado Te digo yo, ¿eh? Funcionar ha funcionado De hecho me han faltado C4 incluso Tienes en covida tú Nada, que no soy capaz Gracias Pues la verdad es que no lo doy Vale, pues joder Bueno, una ayuda solo Claro, hemos encargado a uno Pues sí, la verdad que sí Es increíble Vale, oye Ha funcionado Al menos lo que yo quería hacer Se ha hecho Agradecido estoy La verdad agradecido Porque lo he dicho No sé a quién se lo habré colado Pero que sepáis que funciona Vale, Sentry es perfecto para ello Un Black Vigilita Sí, no sé Por trolear un poquito Va, ya que tenemos aquí Blackbeard Que nos lo van a quitar en dos temporadas Vamos a usarlo de mientras Va Total, esta partida está finiquita Vamos a leer Lo he dicho O sea, es muy bueno Sentry Justamente para esto, ¿vale? Como puedes tener alarmas Encima de la misma persona Se puede tener C4 Pues puedes literalmente hacer Esto de aquí, ¿vale? Desde que en el momento Que suena la alarma ¡Pumba! Simplemente es detonar Es como un chivato Literal, ¿eh? O sea, las primeras rondas Que hemos hecho como tal No he matado porque Bueno, pues no he matado Porque el tío se tapó la ventana Y yo lo he tirado a la puerta doble Tiene que haberlo puesto Justo en el medio Pero bueno Vale, van a estar aquí arriba Esto que es una Ela Sí, una Ela Un Sentry Un Castle ¡Ay! ¡Corre, Miguel! Vale Pues nos podemos quedar ¿Dónde nos quedamos Rateando, gente? Hmm, ¿dónde nos quedamos Rateando? A ver ¿Han reforzado? No lo sé Podríamos entrar directamente Desde el puente Y quedarnos allí Campeando todo el rato Hasta que alguien se asome Ah, por cierto Me he metido este arma Pues porque No me engañaros Es un arma que llevo Años sin utilizar Y me apetecía Suena guapo, ¿en verdad, gente? Suena bastante guapo, tío Ahora me pondré el escudo Vale Mi plan es Desde el puente, ¿vale? Desde aquella posición Vamos a ponernos esto Ya que para eso lo tenemos Vale, aquí tenemos el Castle Ni lo vamos a tocar siquiera No hace falta Vale, hay que tener en cuenta Que tenemos A la isla Si voy a tener a la isla Pues hay que tener cuidadito ¿Qué cogen? ¿No lo han reforzado? ¿No lo han reforzado? No, la he acabado de matar de aquí ¿Qué es esto? Otro trolling como nosotros Hostia, como abre este arma, ¿no? Todo esto A ver si hay que cogera por aquí Vale Pues vamos a ir junto a la as, ¿eh? Incluso nos podemos meter en esta ventana Tienen un Castle, ¿verdad? No Tienen muy poquitas balas, ¿eh? Espérate, que nos hacen lo mismo, tú A ver si la asoble un poquito Vale, puede ser Sentry, la verdad es que muy listo no es Vale, a ver si puedo quitarme este de aquí Aguanta, 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 amigo Aguanta A ver si con suerte ese tío sale corriendo Que la as está emitiendo un poquito de presión Vale, tiene justamente allí Ahí no voy a poder hacer mucho Vale, hay personas al menos cubriendo puenta Al menos espero que la as ¡Ay! Se podría hacer un baiteo, ¿eh? De que la as se metiera Cayeran en la trampa de Frost Y quizás se metiera a tope Voy a meter el láser para allá Para que no lo vean Un minuto y cuarto ¿Hay tipo de sobra? ¿Estoy grabando? Sí No me sé que se me líe igual que antes Ahora sí que se me jodería Sí que me fastidaría mucho Que no estuviera grabando Vale, as, cuando quieras, amiga No te vas a meter por ahí al final La madre que te parió, tío Vale, vamos a ir nosotros por aquí ¿Hay trampa? No hay trampa Hay una alarma A ver, ¿qué tenemos? Vale, tenemos el al fondo No hay nada aquí, ¿eh? Me tengo que meter a gente Me molaría haber puesto Una trampa aquí Una puta cámara, ¿dónde? No la veo ahora mismo, tío Si otro se ha caído, tío Estamos más muertos Me cago la trampa, tío ¿Dónde está la gente? Está escondida, tío Qué bárbaro Nada, una la valquíria aquí Y la otra no estaba, tío Nice, igual Qué bárbaro Esto es increíble, ¿eh? Qué locura de ronda Gente, a ver Mi plan literalmente era quedarme ahí Pero claro, era quedarme ahí Absolutamente toda la ronda Pero si el equipo muere Sin llegar a pasar siquiera Pues no puedo hacer mucho ahí La verdad En fin Disculpad, ¿eh? Pero claro No puedo hacer ahí Yo tengo una idea en la cabeza Y no quiero salir de eso Al menos obviamente para el vídeo Claro, para el vídeo Que claro, mi idea era Uno, hacer lo que he comentado De meter el combito de Sentry ¿Vale? Que es perfecto para ello Y en este ha dicho Bueno, vamos a jugar con Blackbird Y me quedo allí en puente Me quedo allí esperando a que alguien asome No asome absolutamente nadie Encima me están detectando De a saber dónde Porque en ese lugar Se pueden poner cámaras en mis sitios He mirado los sitios más normales Pero nada, no había nada Seguramente estaba adelante Y nos estaban detectando Por el culo Por la parte del culo La cara afuera Vale, van a estar aquí abajo Pues vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí, gente ¿Qué podemos detectar? ¿No están aquí? No Ah, que están arriba Hostingas Pues ahí no me vale nada Gente, como un máquina Acabo de cambiar a Jin O sea, si están aquí arriba Me voy a meter por aquella posición Como un guarro Vaya Como un guarindongo Amigos Esta va a ser nuestra ronda Esperemos que sí Espero que esté bien Puede estar la configuración del arma Yo creo que sí Venga, que sí Me quitamos todos Al fondo, ¿vale? Ni me asoma por ahí siquiera Ese lo ha roto él Directamente para arriba, ¿vale? Y nos colgamos Para allá Vale, no hay nadie Vale Directamente para abajo, ¿eh? Por aquí No hay nada, ¿verdad? Vale A tope No tengo planchas No Me gustaría meterme Por el otro lado, ¿eh? Vamos a hacer la cosita Vamos a meternos por aquí Aquí puedo re-pelear 100%, claro No hay nada, ¿eh? Nos metemos, ¿eh? A ver, aquí en la vida Ha habido trampas de flores La verdad Ahora sería bastante ridículo Que hubiera una On the side, don't be Aquí el tío On the side Me como la ela Por la caricia, Matías Por la caricia me come la ela, tío ¿Esto qué es? No te veis esto, no No, ni por si Vale Pues la caricia, Matías Nada, el equipo la verdad Es que increíble, ¿no? Como no me ha hecho Ni caso, vaya Vale, bien, hombre, bien Pues fíjate Había una persona ahí dentro, tú Buen veiteo que he hecho Porque me hubiera matado 100%, ¿vale? Esa mira De no haber cambiado Porque me estaba esperando ahí Con la escopeta de secundaria Pero 100%, pero oye Ha salido buena rondita al final Me ha gustado Y bien pensado La verdad, bien pensado Pero tú no estás centrado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes